El Servicio Agrícola Ganadero confirmó que al menos 250 aves silvestres han muerto en Antofagasta producto de la gripe aviar. Las autoridades descartaron por el momento el cierre del acceso al borde costero, pero llaman a no manipular especies fallecidas o en mal estado. Ivania Chavarría, con todos los detalles, Ivania, recuerdo que conversábamos el viernes de la semana pasada, apenas tres casos en el norte grande de nuestro país. Ya van por lo menos 250. Esto preocupa, Ivania. Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Efectivamente, el viernes pasado hablábamos de tres casos, uno en la región de Arica y Parinacota, uno en Tarapacá, uno en Antofagasta. Pero hoy ya son 250 casos aves que han sido encontradas muertas solo en la región de Antofagasta y todas corresponderían entonces a gripe aviar. Una situación que por supuesto está generando preocupación. Eso sí, aquí en la región de Antofagasta hay focos a donde estas aves están siendo halladas sin vida. Estamos hablando del sector de La Portada, mientras que en la comuna de Mejillones, principalmente balnearios como Chacaya, Punta y Tata y Hornitos. O sea, todavía dentro de las ciudades no se han registrado aves muertas de forma masiva, si bien algunos casos puntuales, estos han sido por supuesto recogidos por el Servicio Agrícola Ganadero y están actualmente en análisis. ¿Por qué digo que estos casos están en análisis? Porque nos explicaban que lamentablemente no pueden tomar muestras de todas las aves que están apareciendo muertas, principalmente en estos sectores que se han determinado como focos de contagio. Pero, por ejemplo, si aparece una ave dentro de Ciudad o en otros puntos que anteriormente no estaban calificados como estos focos, ahí sí por supuesto las aves son tomadas y se les hace entonces el análisis correspondiente. Una muestra finalmente de PCR y no solo pelícanos. Si bien esta enfermedad está afectando principalmente a ellos, también se están tomando muestras de otras aves que están también comenzando a aparecer lamentablemente muertas. Ya hay positivos, por ejemplo, una gaviota peruana y también otra ave costera que se llama piquero. Actualmente hay un pingüino también que está en análisis y se espera que dentro de los próximos días finalmente se pueda determinar si efectivamente su muerte corresponde o no a influenza aviare. Lo decíamos durante esta jornada entonces, el Servicio Agrícola y Ganadero estuvo aquí en la región de Antofagasta. Ellos confirmaron entonces la muerte de estas 250 aves solo en esta región. El número en total, por ejemplo, de la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá, todavía están en análisis. Sin embargo, algo importante, se están ya realizando mesas técnicas y las autoridades durante esta jornada también se van a trasladar hasta la comuna de Mejillones para tener también una mesa técnica con el alcalde, con las autoridades correspondientes y también en realizar un recorrido por las diferentes playas. Yo decía que esto es preocupante porque, por supuesto, está llegando el verano, comienza a hacer calor y muchos son entonces los que comienzan también a acudir a las playas y en la comuna de Mejillones, yo decía, balnearios como Hornitos, Punta y Tata y también Chacalla. Tenemos declaraciones de las autoridades respecto a esta confirmación. Ya estas 250 aves son muertas en la región de Antofagasta. Escuchemos. Acá en Antofagasta ya hemos tenido un total de 250 aves fallecidas, aves migratorias. No se examinan todas las aves, las 250, pero sí hay un número de cerca de 40 exámenes que están hoy día en laboratorio. Estamos esperando la respuesta, como les digo, ojalá hoy día o mañana. Pero hoy día nosotros trabajamos bajo la base de que el virus de influenza aviar llegó a estas regiones, está acá y va a seguir migrando hacia el sur. Sabíamos que esto iba a llegar porque somos la estación terminal de las aves silvestres. Entonces hoy día estamos haciendo los trabajos y estamos tratando de prevenir para que podamos disfrutar de un verano más tranquilos. Pero efectivamente tenemos que estar monitoreando y en eso estamos. Escuchamos a la directora del Servicio Agrícola y Ganadero que decía que sabían precisamente que esta situación iba a llegar aquí al país. Afortunadamente todavía está concentrado en el norte, se reitera el llamado a la tranquilidad, porque las aves de corral actualmente no están afectadas. Estamos hablando de casos que se han dado solamente en aves silvestres. Pero yo les mencionaba recién la situación de Mejillones y esta preocupa porque las autoridades aquí confirmaban en la región de Antofagasta 250 casos de aves muertas. Pero en Mejillones, el alcalde nos comentaba que desde el día viernes pasado a la fecha ya han retirado más de 300 aves muertas desde los distintos balnearios. Estas aves muertas, estas 300, no estarían contabilizadas dentro de los registros que maneja el SAC. ¿Qué se está haciendo con estas aves entonces en la comuna de Mejillones? Personal municipal, con todos los protocolos, por supuesto, de seguridad, están autorizados para tomar estas aves, para hacer el retiro de ellas y posteriormente enterrarlas en unas fosas que han dispuesto en el vertedero municipal. Esta es la forma que ellos entonces han encontrado para despejar un poco las playas y que, por supuesto, no genere algún otro foco infeccioso con otros animales, otros mamíferos, como perros, por ejemplo, o tampoco humanos. Tenemos declaraciones también al respecto. Escuchemos. Uno viene a la playa a aprovechar, pero tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Un poco más de cuidado, al menos con los hijos, más que todos, ¿no? También me preocupa porque ya se vendría expandiendo más la enfermedad esa que viene llegando. Hay garumas, hay lo que más nos preocupa, palomas que están acá en la ciudad. Hemos visto pelícanos, también hay guaidados, hay varias especies. Con los resultados a la fecha tenemos tres especies involucradas. Más del 90% son los pelícanos. Tenemos una gaviota peruana y un piquero. Por otro lado, se describe, al igual que en otras enfermedades, que hay aves que podrían ser asintomáticas y movilizar el virus, como por ejemplo las gaviotas. Por lo tanto, esto es lo mismo que el COVID, donde habían portadores asintomáticos. Influenza aviar, entonces, o influenza H5N1, que ya está en el norte del país y que por lo demás esto ha determinado que ONEMI decrete una alerta temprana preventiva por una situación zoosanitaria. Así que las recomendaciones, principalmente, si usted ve alguna ave muerta en la costa, no acercarse, menos manipularla, por supuesto, porque incluso podría transmitirse al ser humano. Dar aviso de inmediato al servicio agrícola y ganadero. Y por ahora, por ahora, se descarta el cierre de playas. Esto, por supuesto, puede ir evolucionando de acuerdo a cómo también evolucione esta enfermedad. Región de Antofagasta, Ivana Echavarría. Muchas gracias. Muy buenas tardes.